En Estados Unidos, los dos gigantes de la comunicación, del entretenimiento Fox y Disney, se fusionaron. Sabiendo que en materia deportiva tienen más del 66% del mercado y que los iban a acusar de prácticas monopólicas, retiraron la parte deportiva. En Europa también no presentaron la fusión completa, sino la parte deportiva la dejaron de lado. Sin embargo, en América Latina dejaron el monopolio intacto. En Argentina ya se aprobó la operación de este monopolio y ha traído como consecuencia que nuestros pueblos, es muy popular el fútbol, tengan que pagar en Argentina para ver los partidos de la Liga o partidos de la Copa Libertadores, que es una manera de empezar a hacer un negocio inaceptable con entretenimientos populares. En Brasil, a pesar de Bolsonaro, como la presidenta Dilma había dejado ahí hombres y mujeres honorables en el instituto correspondiente, pararon esta fusión, no está autorizado. Y aquí en México la Comisión de Competencia Económica ya dio un primer paso aprobando este monopolio que tendría como impacto inicial esa enorme posibilidad de que el pueblo de México tenga que pagar por ver partidos de fútbol de la Liga, lo cual me parece que es el colmo del absurdo. Pero no sólo eso, sino que funcionarios que antes presidían la Comisión Federal de Comunicaciones son nada menos que los representantes legales de la cadena Fox Disney. Lo están ustedes oyendo bien. Que fue presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones ahora representa a estas empresas monopólicas. Eduardo Pérez Mota y Ernesto Estrada son los abogados de este monopolio. Y la funcionaria de IFETEL fue su empleada, recibiendo además en Petróleos Mexicanos contratos por asignación directa. Así es que pudiera no sólo haber conflicto de intereses, sino posibles actos de corrupción detrás de todo este proceso. Y me parece que lo menos que se puede pedir es, como está establecido en el exhorto, que vengan a una reunión de trabajo a explicarnos qué está pasando. Porque además ya se van. Son funcionarios que no están satisfechos con ganar menos que el compañero presidente de la República. Y ya se van, pero quieren dejarnos un regalito antes de retirarse este acuerdo monopólico que favorece a Fox y a Disney. Me parece un asunto que huele a un escándalo mayor. Por eso celebro que los compañeros de Acción Nacional se haya aclarado el malentendido que había. Es más, están por proponer una adición al documento que desde mi punto de vista fortalece el propio exhorto. Yo creo que es correcto lo que están planteando. Y me parece que en ese sentido podemos ver cómo si nos escuchamos, si planteamos las cosas con seriedad, si hacemos un esfuerzo por lograr las coincidencias, si esta legislatura puede construir acuerdos muy fuertes en favor del pueblo de México. Yo quiero terminar planteando. Nos surge, lo digo con todo cariño, de verdad, con todo respeto, nos surge una oposición muy fuerte en nuestro país. Nos surge una oposición seria que critique, que documente, que señale, que ponga en evidencia errores que podamos tener para mejorar nuestro gobierno. Porque nuestro gobierno va a seguir sirviendo al pueblo de México. Compañero presidente, trae 90% de apoyo de la población. No sólo en el robo contra el combustible, sino en todo. Son multitudinarios los eventos en torno a su persona y lo que sigue. Yo no estoy para dar consejos políticos, pero yo le recomendaría a la oposición que no se pusieran enfrente del tren llamado compañero presidente López Obrador, porque los va a avasallar. Es muy fuerte el apoyo popular, es muy serio el trabajo, el compromiso, el amor al pueblo y la verdad es que todas las críticas sólidas van a ser bienvenidas. Vamos a poner atención a ellas, vamos a corregir lo que hay que corregir, pero nadie ama más al pueblo de México y está más comprometido con el pueblo que nosotros, con el compañero presidente López Obrador a la cabeza. Muchas gracias.